el primer volumen de la historia era la musa de la economía no nos gustó la portada del ejemplar que nos mandaron entonces le pedimos a esta señorita Chelsea que era la ilustradora que lo reelaborara, lo hizo y luego además de eso le hice varias correcciones a ese ejemplar preliminar entonces mi editora Karen me dijo Lorenzo Consérvalo porque es un recuerdo o sea es el primerísimo o sea lo preliminar en algún lugar en Estados Unidos tienen los apuntes originales de Paul Samuelson en algún lugar los tienen bajo guardia porque es premio nobel y muy famoso yo tengo una fotocopia de los apuntes al curso de economía de George Akerwood que fue premio nobel en 2001 entonces yo no sé si me gustaría que los tuvieran pero yo sé que se acostumbran a economía en matemáticas en varios campos de hecho hay un libro que es nada más los apuntes de John Nash de Equilibrio Nash entonces sí se hace muy seguido ya lo hago y también si logras ser un economista súper súper famoso van a guardar tu correspondencia el gmail ¿el qué? el gmail, el whatsapp sí, el face, todo eso lo van a guardar me necesita muy mucho cuidado lo que publiquen porque vamos a ver bien los memes los memes ok, ¿dónde nos habíamos quedado? habíamos terminado el ejemplo 4A y vamos a hacer el ejemplo 4B ok, y aquí va mi explicación de por qué es divertido llevar a un marxista al Walmart entonces vamos a ver ok, entonces el ejemplo 4B entonces todavía estoy en plusvalia relativa y va ¿vimos el concepto? mira, ¿vimos el concepto? ¿no vimos un ejemplo? el ejemplo, el concepto que viene después del ejemplo es que vimos dos como dos definiciones pero sí vimos un ejemplo ok, entonces sí vimos un ejemplo, ¿verdad? es que vimos el ejemplo 4A y luego al final esta es la pluralidad relativa exacto sí, la porción del valor total de producción que el capitalista obtiene por medio de aumentos en productividad ok, ahora vamos a volver a otro ejemplo ejemplo 4B en el primer ejemplo el 4A el aumento en productividad se hizo gracias a innovación tecnológica en el proceso directamente aquí va a ser indirecto entonces avances tecnológicos avances tecnológicos tecnológicos disminuyen 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 el número de horas requeridas para producir la fuerza de trabajo a a 3 horas de trabajo 3 horas de trabajo ok ahora calcula calcula la plusvalía son los mismos valores ok son los mismos valores que en el ejemplo 3B entonces déjenme producir eso una vuelta a la hoja 3B ok usamos 15 kilogramos de algodón usamos 15 kilogramos de algodón que valen 30 horas 30 horas de trabajo de L la depreciación la depreciación es de 6 horas de trabajo 6 horas de L W es igual a 0.5 pesos la hora ok muy bien entonces vamos a recalcular todo entonces ok entonces este la C minúscula la C minúscula va a ser igual a que la C minúscula va a ser igual a que dale por favor le soy ok Juan Manuel dale primero la fórmula Juan Manuel C capital constante o capital fijo que es es la suma de dos valores el valor de qué más el valor de qué materia prima y desgaste o depreciación es un sistema sí el valor de materia prima de materia prima más valor de depreciación excelente muy bien muy bien C minúscula entonces vamos a sustituir ok cómo cómo mido el valor de la materia prima para Marx cuál es la única fuente de valor ok entonces lo vamos a medir por horas de trabajo 30 horas de L multiplicado por el salario muy bien 0.5 la hora por 30 horas más más 0.5 la hora que multiplica por 6 horas ok muy bien este Sotelo escogió una persona ¿quién? oye quizás porque se despreparó pero pinta de todo y nos miedos que no se ve pero se no contaban no Sara ¿estás ahí? sí aquí estoy ok están hablando de ti ok Sara ok .5 por 30 ¿qué sale? 15 15 más .5 por 6 ¿a qué sale? 3 ah bueno 15 más 3 sí 15 más 3 es igual a 18 esta es la semimúscula ok ok muy bien ahora ahora esta es la semimúscula ahora nos vamos a desviar un poco del procedimiento que normalmente usamos Laura en este modelo ¿cuál es el punto de la depreciación? no lo entiendo ¿qué es lo que se desgasta? ¿la materia fría o el trabajo? la máquina ok la máquina con la que es el trono la máquina la máquina ok la UV la UV ¿cómo la calculamos? ¿cuál es la fórmula? Hipólito esconde una persona la persona que más le gusta esa sección del curso o el marxismo Perales ok Perales dale W por A y por L super I T T sí W por L pero super dice LFT sí entonces esto es 0.5 la hora ¿por cuánto? 3 muy bien Sotelo la mitad de 3 1.5 eso es lo B ok y ahora nos falta calcular la plusvalía la S minúscula adivinen cómo lo vamos a hacer dale palom que adivinen muy bien Hipólito Hipólito con la ecuación de C más B más S igual a el valor total sí muy bien C más UB más S es igual a verifico aquí va a ser igual a 22.5 se acuerda en el ejemplo donde la jornada laboral baja de 12 a 9 horas ese termina siendo el valor total de producción doctor sobre eso tengo unos 2 entiendo que de 30 pasamos a 22.5 y de 15 pasamos a 30 porque es el doble pero el 15 original ya nos obtuvo porque estamos usando 20 kilogramos de algodón en una jornada de 12 horas entonces supusimos que si reducimos la jornada a 9 horas reducimos el uso de algodón de 20 a 15 unidades creo que se refiere a lo del valor total de la producción pero la inicial sí la inicial ah la inicial ok el ejemplo 1 sí el ejemplo 1 A ¿no? el ejemplo 1 A cuando C más D es igual a 15 y S es igual a 0 ah sí ese ok sí ok aquí el inicial es S igual a 0 porque la jornada nada más dura lo suficiente para que el trabajador pueda comprar esa canasta básica de bienes no produce más que eso entonces pagas por el uso de algodón pagas el desgaste de la máquina y al trabajador le pagas exactamente lo que necesita para cubrir sus necesidades y tú como patrón te quedas sin nada ese es el escenario luego el ejemplo 1 B 1 plus valía de 3 porque obligamos al trabajador a laborar 12 horas en vez de 6 si produce ahí un excedente luego nos caen estos cuates de morena y ni modo le tenemos que bajar a la jornada laboral de 12 a 9 horas entonces primero te friegas y en los ejemplos 4E 4B vemos maneras en las cuales le sacas la vuelta a esa restricción por medio de un plus valía relativa ese es el orden de los ejemplos doctor yo no me entendí porque era 22.5 ah ok porque este es 75% del valor original y pero porque es 75% eso es nada más un supuesto la jornada la jornada va de 12 a 9 horas esa es una reducción de un cuarto entonces vamos a suponer que todo lo demás también se reduce en cuarto nada más por eso nada más por eso ok aquí voy a sustituir entonces tengo 18 más 1.5 más S o sea que lo que tengo al final es 22.5 es igual a 19.5 más S o sea que S es igual a 22.5 menos 19.5 y eso es igual a que Levy pues es igual a 22.5 o 23.5 2.5 2.5 ay no 3 es 3 es 3 si es 3 es que son mi que era 22.0 es 3 es 3 es 3 ok ese es igual a 3 ok ese es igual a 3 esa es la plusvalia que ganó el capitalista porque el costo de la vida del trabajador se abaractó en términos de tiempo y todo lo demás entonces cuando hay avances tecnológicos ok cuando hay avances tecnológicos que le hacen la vida al trabajador más fácil ok lo puedes poner a trabajar más porque al fin que le cuesta menos tiempo producir su fuerza la del trabajo ok entonces déjame pasar aquí en ambos casos en ambos casos casos desde la tasa de explotación y Q cambia ambos casos me refiero a 4A y 4B más para que me entiendan y me pasé aquí la división ustedes déjame borro ambos casos 4A y 4B ok entonces este ok entonces voy a empezar con sí voy a empezar con tasa de explotación ok entonces S sobre V tasa de explotación del ejemplo 4B el ejemplo 4B por ejemplo es igual a 3 sobre 5 y eso es igual a 2 ok eso es igual a 2 comparen esto con la situación en el ejemplo 1B S sobre V 1B tasa de explotación 1B con la jornada de 12 horas ok nada más para recordarles aquí lo voy a poner en la suerte esta es una jornada de 9 horas jornada de 9 horas y esta es una jornada de 12 horas aunque la jornada de 9 horas sea menor saca más plusvalía gracias a este efecto de la plusvalía gracias a eso ok y claro Q cambia Q en el ejemplo 4B es igual a este 18 sobre 1.5 déjenme lo escribo ¿cuánto sería el 18 que a pesar de que trabaja menos el trabajador en los próximos los próximos sí es lo curioso ok entonces 4B igual a 18 sobre 1.5 ¿cuánto sería el 18 sobre 1.5 sin calculadora? es 36 sobre 3 27 claro no me interesa es 12 ¿no? 12 12 sí muy bien 12 Q 4B Q 4B luego aquí está en el ejemplo 1 si puedo rescatar eso en el ejemplo 1B en el ejemplo 1B 1B sí es el ejemplo 1B Q en 1B C sobre 1B eso va a ser igual a 24 sobre 3 igual a 8 Q ok entonces parece haber parece haber una relación y entre caso de explotación y Q esa no es la única relación que tiene tiene otra relación que fue a mi gusto más interesante pero ahí está ok ahora sí cultural entonces según según el marxista esto es un típico del marxista los capitalistas los capitalistas este pudieran apoyar pudieran apoyar el libre intercambio no déjame lo escribo de una forma nota cultural esto esto le explica al marxista le explica al marxista por qué por qué los capitalistas los capitalistas a veces a veces están a favor a favor del libre intercambio y a veces a veces no por ejemplo este país se abre al libre intercambio etcétera disparibus el precio precios de bienes básicos básicos para los trabajadores para los trabajadores es decir necesarios para los trabajadores disminuyen disminuyen ser disparibus qué le va a pasar a la tasa de explotación y a la tasa de beneficios qué creen que les va a pasar estas tasas aumenta aumenta entonces los capitalistas van a estar a favor o en contra del libre intercambio a favor capitalistas a favor capitalistas a favor del libre intercambio entonces si ven esto es muy interesante como el marxista va al mundo él lo ve de ese modo él lo ve de ese modo todo pasa porque al capitalista le conviene y cuando no le conviene hace un berrinche se opone hacia algo ok esa es la narrativa del marxista es la narrativa del marxista mal o sea en general al trabajador los precios de los bienes se vuelven más baratos pero si aumentan sus tasas de inflación y de beneficio pero pues también hay mayor cantidad de bienes en la economía y más baratos le conviene a no le conviene a la libertad muy buena pregunta cuando cuando se opone al libre intercambio cuando los bienes que se van a importar le hacen competencia entonces si esto no es la única historia hay otras pero esto es una posible posible cuento en toda la novela de un grupo de capitalistas que están a favor del libre intercambio ok mano ah porque se pueden importar este alimentos más baratos por ejemplo cerveza más barata aunque no lo crean para mucha gente en siglo XIX eso forma parte de su canasta vacía todavía la forma la cerveza sí entonces ok entonces la otra cosa es entonces ¿por qué es divertido llevar a un marxista al Walmart? por eso porque un marxista ve algo como un habituador que te ahorra más tiempo que un moncajete ¿verdad? no por lo general ok ¿y qué piensa el marxista? ¿por qué se inventó la licuadora? ¿para que te pasas menos tiempo cocinando? ¿para que puedas? trabajar más sí por eso se inventó la aspiradora para que no te tardes tanto en limpiar la casa y puedas trabajar más el marxista nada más estando en el Walmart pasando por el horno de microondas se le queda el horno de microondas te ahorra tiempo en la hora de la comida para hacerte trabajar más él no lo ve como una innovación que te ayuda a descansar él lo ve como una innovación que ayuda a los capitalistas a explotar entonces de acuerdo con Marx a los trabajadores no les conviene el intercambio no de hecho sí les conviene ¿verdad? sí les puede convenir en muchos aspectos pero en el sistema capitalista siempre siempre todo termina a conveniencia del capitalista no de hecho Marx era muy ambiguo en términos del libro intercambio criticaba el proteccionismo también como lo vimos en los orígenes del capitalismo entonces no era no era antilibre el comercio eso no era Marx no realmente no era ah perdón ya tenía una serie de pintarrones ¿saben que quieran leer que no puedan leer? hay algo que no hayan entendido ok entonces me aburre yo no espérense profe yo yo este cuando escribí el ejemplo uno ve en el pizarrón del de la izquierda de la izquierda 4B es el 4B ah 4B bueno este en la flecha que dice la depreciación y ahí no lo voy a entender que más sigue la depreciación es de 6 horas de L mayúscula 6 horas de trabajo gracias por nada claro que placer me vuelvo al pintarrones así está si por eso Marx es muy muy interesante muy muy interesante y como ellos ven el mundo es muy muy interesante entonces ok vamos a pues bien ya termine eso y ahora pasamos a la penúltima lección que tiene un nombre que parece aburrido pero no lo es la que te voy a mande la penúltima lección de más si la tendencia de beneficios beneficios decrecientes sí esta es la penúltima falta una más y ya le tenemos que seguir adelante ok hipótesis hasta me estoy animando a dar un taller de nada más Marx está con unas 2-3 semanas dos lecciones a la semana o sea de 3 horas por Teams estaría muy interesante ok ahora el capitalismo si quiere le puede ser sabre ¿mande? si quiere le puede ser sabre no a mí se me antoja más a Limer como tienen sus corbatas rojas eso eso va a crear el rumor de que realmente son marxistas sí el ciudadano lo es pero no el instituto marxista en la entrebelo de la granja dice el compatriota el capitalismo según Marx tenía tenía muchas contradicciones 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 internas claro que Marx diría eso porque es hegeliano una de ellas de conflicto en todo una de ellas tiene que ver tiene que ver con la relación con la relación entre entre con mayúscula la composición orgánica de capital y la tasa de beneficios ok aquí vamos a usar algo déjame borrar aquí esto también es lo padre y los marxistas se pierden de esta diversión no juegan con el álgebra del modelo de Marx se la pasan en puro es una lástima realmente es como ir a la sultana y nada más pedir conos o sea como que no compadre no quieres no nada más el cono 200 pesos por inteligente ok entonces tengo Q igual a C sobre B y esta expresión la voy a llamar la expresión la expresión ok y luego tengo tasa de beneficios ¿qué dijimos que era la tasa de beneficios? ¿cuál era la fórmula en las letritas? S sobre B ok esta va a ser la expresión 2 ok y ahora un todo y un todo y un todo y un todo ah sí ok entonces la tasa de beneficios entonces la tasa de beneficios que es igual a S sobre C más B voy a sustituir entonces de hecho déjenme retroceder un paso voy a escribir esto todo esto otra vez pero nada más ok Q es igual a C sobre B por lo tanto por lo tanto Q por B es igual a C esa es la que le quiero poner número 1 ok ahora la tasa de beneficios es igual a S sobre C más B eso es igual a S sobre Q por B más B y eso va a ser igual a que eso va a ser igual a que la tasa de beneficios es igual a una persona Sara 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 ¿qué tengo que poner o qué? sí reordena eso Sara reordena eso fíjate lo que va a salir Sara reordena eso o sea podemos factorizar la V ¿no? sí muy bien y termina siendo ese sobre V que multiplica uno más Q mayúscula ok ahora a esa expresión a esa expresión ok se le puede hacer otra transformación más fíjense tasa de beneficios es igual a S sobre V todo sobre uno más Q S sobre V es igual a qué para ahora sí la tasa de beneficios ¿de qué? de beneficios sí entonces esta es tasa de explotación sobre uno más la composición orgánica del capital es igual a la tasa de beneficios y estas dos eso no lo hacen los marxistas no juegan con lo tienen como como en un museo que ni le pegue el aire y no juegan se pierden toda la diversión o sea no juegan con símbolos no hay magia en el marxismo nada más hay conflicto y drama es un arte en la novela sin imagínense el señor de los anillos sin magia señor de los anillos realista sí o sea nueve cuates que quieren regresar un anillo a la joyería ya se acabó o sea es aburrido es insípido ok entonces ahora vamos a jugar entonces la parcial de la tasa de beneficios respecto a la tasa de explotación ¿va a ser igual a qué? ¿va a ser igual a qué? dale por favor Hipólito escogí una persona que no sea salida ¿y qué más a dar? Manolo a mí acá hay bien Manolo por Manolo este uno sobre uno más cu sí uno más uno más cu eso es mayor cero menor cero igual a cero ay está difícil uno es positivo o negativo no va a ser menor que cero creo ok uno es positivo o negativo positivo y q también es positivo entonces es una fracción pequeña ah menor que uno no 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 sé bro es mayor a cero esto es mayor a cero ok ok siente disparos interprétalo interprétalo ¿hay relación de qué tipo entre tasa de beneficio y tasa de explotación? a ver ah pues la tasa de beneficio es más pequeña que la tasa de explotación sí pero cuando aumenta la tasa de explotación ¿qué aumenta? según esa derivada parcial cuando aumenta una explotación es porque es y no hay q ok a ver este sotero ¿hay relación lineal positiva? sí directa no necesariamente lineal puede ser de hecho sí es lineal pero es directa hay una relación directa hay una relación directa entre tasa de beneficios y tasa de explotación también estoy poniendo una relación directa positiva sí porque también puede ser negativa 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 en qué sentido o sea por ejemplo si la derivada es negativa pues simplemente desde que se aumenta la tasa de explotación tiene una tasa de beneficio es una evaluación inversa ¿no? no relación inversa es eso se refiere cuando es una división de relación inversamente proporcional o directamente proporcional cuando es directa no te dice si es negativo o positivo hay una relación positiva es que o sea sí o sea es decir una relación inversa es por ejemplo la ley de la hermana si el precio aumenta la cantidad de demandada disminuye esa es la relación negativa pero aquí en teoría de todas las fórmulas no podría ser negativa no realmente no o sea no estamos diciendo si es negativo positivo no sino las palabras pero bueno si quieren yo no lo necesito yo entiendo por eso que a mayor explotación mayor beneficios a mayor explotación mayor beneficios ok ahora esa parte si estuviera enseñándole esto a marxistas ya se hubieran aburrido de aquí de aquí de aquí de aquí pero llegó esto y se vuelven emocionados o sea les tienes que poner un poquito de drama porque si no se te pierde ok entonces vamos al pintarrón 2 ok ahora déjame borrar aquí borrar 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 más que borrar 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 sí hay el la derivada que va con rectángulo sí si quieres andan muy particulares hoy si quieres o sea si la pregunta es de tres puntos no pongas nada más tres rectángulos tiene que haber algo beneficios respecto a ¿qué sucede? ¿qué sucede? es igual a qué es igual a qué fíjense en la expresión dos Sotelo escoge una persona si quieres sí es menos la tasa de explotación sobre uno más cuadrado sí muy bien menos la tasa de explotación sobre uno más cubo la suma cuadrado Sotelo eso es positivo o negativo negativo muy bien ok entonces le voy a poner un retangulito para que no haya polémica ser terisparios ok ser terisparios entonces hay una relación hay una relación ¿cómo lo dirían ustedes? para que se entienda negativa negativa o inversa que hay siempre inversa lo voy a poner otra polémica ok negativa o inversa entre tasa de beneficios y cubo ok eso ¿qué te da a entender? a mayor composición orgánica de capital entre más capital constantius relativo a capital circulante ¿qué le pasa a los beneficios? ok y en el capitalismo ¿qué es importante? la innovación tecnológica la mayor innovación tecnológica mayor pero mayor tú no estás a beneficio para Marx esto era una contradicción interna del capitalismo entonces ok a mayor a mayor composición orgánica de capital orgánica C sobre B bueno la fórmula sí pero el valor del capital fijo que usas relativo al valor del trabajo que usas entonces a mayor composición orgánica de capital menores por nada menores beneficios beneficios otra manera de decirlo es la innovación tecnológica la innovación tecnológica tecnoló tecnológica perdón tecnológica tiende a disminuir disminuir la tasa de beneficios ok y esto pone el capitalista en aprietos nuevamente es drama en el drama siempre hay contradicciones internas en el drama siempre hay conflicto ya que no borrar aquí vamos a borrar vamos a borrar acuérdense yo no estoy diciendo que esto es verdad yo estoy diciendo que estoy contando la narrativa marxista ok ok entonces tenemos eso entonces ok entonces aumenta Q ok para Marx para Marx esta es una contradicción contradicción relevante relevante entonces aumenta aumenta la Q ok Ceteris Parius Ceteris Parius ¿qué le pasa al capital por trabajador Ceteris Parius Ley esconde una persona Diego Diego si aumenta la composición realmente del capital Diego ¿qué le pasa al capital por trabajador aumenta aumenta muy bien aumenta aumenta ok voy a dar esas cajitas en paz por ahora hay avanzas tecnológicos avanzas tecnológicos tecnológicos Ceteris Parius Ceteris Parius disminuye disminuye el trabajo que se requiere los trabajadores o el trabajo que requieres ok nada más fíjense lo que sucede si disminuye el trabajo este es otro factor que hace que caso le aumente pero eso Ceteris Parius causa que disminuye la tasa de beneficios ok déjenme déjenme los que así perdón déjenme los que así se me ocurrió algo y no quiero que esto sea un problema disminuye el mayúsculo y obviamente aumenta esto de tres parios y luego disminuye tasa de beneficios mejor vos quedo así porque si los quedo disminuye su rayo y pongo L o TV abajo van a pensar en mi visión y no quiero eso ok entonces el capitalismo el capitalismo genera genera polarización social polarización social o si quieren algún día tener un trabajo en programas de Televisa especial social es una palabra que se encanta ok entonces ya pues una serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer algo que no hayan entendido ok ahora el capitalismo genera polarización social ¿por qué? todo sistema engendra ¿qué? su propia previsión sí las semillas de su destrucción entonces todo es un tema recurrente con Marx si no entienden esto no le van a entender no no le van a entender es como esos cuates hay muchos libertarios que francamente una cosa es no entenderle a Marx pero otra cosa es no entenderle a Marx y creer que le entiendes las ideas de Carlos Marx nunca han funcionado este nombra un país en donde hayan funcionado según los marxistas en todos los países capitalistas Marx está criticando el capitalismo no está dando una receta de cómo cambiar el mundo es muy poco lo que Marx dijo acerca del socialismo la contradicción la veo así la contradicción la veo así ¿se trata de explicar esta la contradicción? sí muy bien sí es un buen resumen ok ok entonces la vamos a seguir la vamos a seguir ok ok no estoy no estoy no estoy sí entonces el avance tecnológico el avance tecnológico aquí está la crispación social o polarización sé terisparios profe lo puede cambiar por favor sí ok hay un avance tecnológico esperales para que se te quita el sueño escoge a la persona ok por favor ¿qué le pasa al número de trabajadores que necesitas cuando tienes mejor tecnología? disminuye disminuye el número de trabajadores entonces él disminuye disminuye ok ceteris paribus ceteris paribus aumenta aumenta el desempleo desempleo tecnológico al igual que en el modelo ricardiano esto no lo repasamos mucho la tecnología reemplaza al trabajador y aquí más recalca este drama del desempleo tecnológico ceteris paribus ceteris paribus ¿qué le pasa al salario W? ¿qué le debería pasar al salario W? paloma escogen a persona pueden escogerse ustedes mismos Carlos ok Carlos ¿inventa? ¿ander? ¿aumenta? no de hecho disminuye disminuye ok y ahora aquí doble flecha ok el ejército el ejército de reserva de reserva industrial o sea los que no tienen chamba aumenta ok ahora el vínculo entre desempleo tecnológico y la disminución de salario es importante ¿quién no lo entendió? ¿en línea o en el aula? ok esperales ok si aumenta el desempleo tecnológico ok lo puedes entender de dos maneras el avance tecnológico hace que demandes menos gente para trabajar entonces él le disminuye conforme disminuye la demanda laboral el salario disminuye eso es uno la otra el avance tecnológico te permite disminuir el trabajo que usas aumenta el desempleo borraza tecnológico el desempleo causado por ese avance tecnológico le bajas el salario a tus empleados se quejan qué les puedes decir en allá afuera hay un chorro de gente que está esperando tomar tu lugar por eso una expresión para que el salario baje esto es contrario a los modelos que vimos antes es que aumenta la tecnología aumenta la productividad aumenta la productividad marginal pero Marx no está usando productividad marginal pero esto es porque no sobre el valor objetivo y esto es valor objetivo no es por eso que no funciona igual no va a ganar igual más que un modelo te está contando una historia todos los modelos te cuentan una historia pero con Marx la historia es mucho más importante que el modelo por eso si le mencionas a un marxista cualquier detalle como el que mencionó Hipólito o como el que menciona cualquier otra persona en las lecciones pasadas no lo vas a inundar a él no le importan los detalles técnicos de la historia le importa la historia es como decirle a un fan de Star Wars que Tatooine no existe eso es improcedente para él no lo se va a seguir vistiendo de Chewbacca no va a dejar no va a dejar de mami son los desempleados más se llama eso porque hay más drama en eso que en el desempleado se le hace muy aburrido ok entonces conforme avanza este sistema conforme avanza este sistema sistema los que trabajan ganan menos los que trabajan trabajan ganan menos menos y y hay más gente sin trabajo y en este sistema acuérdense necesitas un salario para sobrevivir ok necesitas un salario se está acumulando el drama o sea Marx se está hablando así porque para acumular el drama ok ahora inciso B aquí es donde se pone aún más interesante contrapesos ok entonces que dicen los marxistas que eventualmente va a suceder con el capitalismo va a acabarse y que le preguntas Pablo bueno porque no ha acabado todavía cuando va a acabar ok se pone mejor con Marx se pone mejor Marx va a ofrecer contrapesos a esta tendencia descendiente de la tasa de beneficios así cuando corrales cuando creas que lo tienes acorralado al marxista se te escapa por una de estas no ¿qué es lo que pasó pues? contrapesos no contrapesos contrapesos ok Karl Marx Karl Marx identificó 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 cinco contrapesos cinco contrapesos a esta tendencia tendencia perdón tendencia ok el primero el primero es el más obvio obligar a los trabajadores obligar a los trabajadores trabajadores a laborar laborar más horas o o con mayor intensidad ¿cuál es el único detalle con este primer contrapesos? ¿cuál es el único detalle? ¿puedes hacer a una persona trabajar 24 horas seguidas? una vez para luego sí y luego ya se te muere ¿verdad? entonces tiene límites tiene hay profesores que no entienden esto no puedes tener gente estudiando 24 horas al día incluyendo en vacaciones se van a morir porque van a tronar van a empezar a decidir hacer cosas bien raras ok entonces van a tronar entonces esto tiene límites esto tiene límites entonces no es la mejor opción ok esta opción esta opción opción tiene límites límites legales y fisiológicos simplemente o sea incluyendo o fisiológico también incluye psicológicos la gente se va a volver loca si está trabajando todo el tiempo ok ok entonces voy a volver no hay una duda hermano ¿qué es polarización social? polarización es este como los polos polo norte polo sur ok ok todos los años socialmente se polariza ¿por qué? el clásico raya los tigres de hecho más de una vez al año se polariza sí dos veces dos veces mínimo el aire y la vuelta sí si pasan los dos por la millina y se enfrentan por el cual sí entonces sí y hasta ellos de hecho sí nunca tengan una emergencia médica durante un clásico porque los hospitales están ya no se van a durar más tiempo ok entonces dos 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 el capital el capital se abarata se abarata por avances avances tecnológicos ¿qué es ese ruido? ok entonces hay avances avances tecnológicos tecnológicos en producción producción de máquinas hay una manera más barata de producir computadoras que sí ha sucedido ¿verdad? antes una computadora era carísima ahora nada más es cara ok sí o sea sí han hallado sí han hallado formas ceteris parios ceteris parios ¿qué le pasa al capital constante? la c minúscula la c minúscula ¿qué debería pasarle? dale por favor sortero escogí una persona ¿a quién? a lady dale a ver ¿a dónde va a pasar la c minúscula? ¿a dónde va a pasar ¿qué le va a pasar a la c minúscula? ceteris parios ¿disminuye? ¿disminuye? sí, te cuesta menos comprar la máquina ¿disminuye? ok ¿disminuye? ok lady escogí una persona Rubén Rubén la q que es igual a c sobre v ¿qué debería pasarle? va a disminuir ¿disminuye? muy bien ¿disminuye? ¿disminuye? y entonces nada más para que se les queden estas fórmulas tengo la duda en realidad eso no pasa ¿no? porque v también disminuye tanto depende de cuál sí por eso es ceteris parios ok entonces ceteris parios ceteris parios la tasa de beneficios es igual a la tasa de explotación sobre 1 más q ¿qué debería pasarle a la tasa de beneficios? dale por favor este Diego escoge una persona a Dariana a Dariana dale a Dariana aumenta 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 entonces 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 esta historia tiene muchos matices ¿verdad? avances tecnológicos en general disminuyen la tasa de beneficios pero cuando esos avances ayudan a abaratar el precio de la maquinaria eso puede aumentar los beneficios aumentar la tasa de beneficios entonces la historia es complicada porque la telenovela es larga entonces tienes que poner a muchos personajes y todos los personajes tienen que tener conflictos con otros personajes ¿verdad? y está el sacerdote que confiesa a todos del pueblo y si él abriera la boca ya se arreglaría todo pero no puede es una brillante táctica para que el drama continúe estamos a borrar estamos a borrar y luego cuando me está apuntando o bueno entonces ok entonces ya estamos aquí ok entonces el 3 esto se me hace una aportación muy interesante de Max el desempleo tecnológico el desempleo tecnológico tecnológico incentiva la creación de sectores de sectores intensivos intensivos en trabajo entre paréntesis con menor con mayor ok entonces supongamos supongamos que hay dos sectores en la economía voy a ser súper creativo ahí ven ok entonces fíjense capital por trabajador en el sector A es mayor que capital por trabajador en el sector B etc disparos Q sub A igual a C sobre V A C sobre V subíndice B que va a ser igual a Q sub B cuál es mayor cuál es menor es pregunta bien fácil Sara escoge una persona tu persona favorita en esta clase Perales ok Perales ¿cuál es más grande o cuál es más chico? el sector A usa más capital por trabajador que el sector B entonces ¿dónde hay composición orgánica de capital más alta? en el sector A muy bien creo que dijiste sector A sí está bien se escuchó acá ok entonces vamos a comparar la tasa de beneficios sub A va a ser igual a tasa de explotación sobre uno más Q sub A y tasa de explotación sobre uno más Q sub B es la tasa de beneficios en el sector B ¿cuál es más alta? ¿cuál es más alta? Lady escogió una persona Hipólito según así como lo plantea como A es más grande la tasa de beneficios es menor y entonces la B es más alta sí pero así no funciona como desde la manera general como definimos la tasa de beneficios que es igual a C más no S más C más U S S sobre B más C y no no jalaría porque dependen de cuál sería el efecto por el cobre es mayor que no si es mayor porque es menor el trabajo o porque es mayor el capital dependiendo de cuál sea de esos 12 si la tasa de beneficios es mayor o menor sí entonces tienes dos industrias que son iguales en todo excepto un aspecto la C de una es menor a la C de la otra ok si es por C esa es la historia ok entonces también es muy importante o sea espero todo esto también para que se les queden las formas pero también para que vean o sea la historia tiene muchos matices lo que acabas de decir Hipólito es verdad entonces si no se cumple ¿qué te puede decir el marxista? exactamente lo que sí sí se cumple sí eso porque el trabajo se mantiene constante pero en la ciencia que cambia sí entonces conserven esto no lo borran vamos a borrarlo conservenlo no lo borran hay dos sectores hay dos sectores A y B entonces C A es menor C B punto y coma S A es igual S B punto y coma V A es igual V B entonces la tasa de beneficios del sector A que va a ser igual a S sobre C más V todo esto con su índice A va a ser menor a la tasa de beneficios del sector B S sobre C más V la moralidad de esta historia es esto y es una pregunta abierta pudo haber sido el caso de que Marx haya pronosticado la creación del sector servicios que explotó durante el siglo XX pudo haber sido esto ok que sí para quizá la historia la motivación no se llama correcta sí pero sí en alas de adquirir más beneficios con innovación tecnológica hubo gente que se cambió el sector hubo hubo perdón la creación del sector servicios entonces lo dejo con una nota una pregunta no no Marx pronosticó pronosticó la creación del sector servicios sector de servicios o sector terciario no sé todo lo dejo con sección si gustas no sé ok ya tengo una serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido profe que es en el paréntesis del tercer punto dice el desempleo tecnológico incentiva la creación de sectores intensivos en trabajo pero lo que viene entre paréntesis después con una menor con menor con menor capital constante sí doctor ¿por qué dice que se pronosticó el sector servicio? ah porque o sea el desempleo tecnológico según Marx incentiva la creación de sectores intensivos en trabajo porque según Marx la innovación tecnológica que aumenta la Q mayúscula disminuye la tasa de beneficios entonces un contrapeso es crear sectores en donde se usa el trabajo con mayor intensidad esa versión que le platico esa es la que está mal esa es la que sería la tasa de beneficios en mayores dos años y la otra versión también es válida para los cualquiera de estos dos puedan contestar si ven cómo está todo enumerado hay cinco contrapesos ¿cuál puede ser una pregunta del examen? cinco ¿cuáles son los cinco? ¿cuáles son dos? sí exacto ¿por qué? porque normalmente ¿qué sucede si hay cinco de algo? sí siempre se te olvida uno si quisiera ser gacho sí no sé no sé no sé si quisiera ser explotador sí ok vamos a borrar de ti vamos a disfrútenlo porque ya se va a acabar la telenovela pronto de Marx ese es el más rosa de Guadalupán de los transportadores económicos muy dramático sumamente dramático ok ahora cuatro cuatro el comercio exterior disminuye el comercio internacional internacional o exterior disminuye disminuye el precio de insumos de insumos y artículos artículos de primera de primera necesidad en este lo voy a poner como una opinión mía a mí se me hizo esto muy interesante cuando yo empecé o reinicié estudiar a Marx yo tenía la impresión que estaba en contra del intercambio tenía esa impresión por mi profesor de economía marxista que él estaba en contra de por ejemplo el telecambio muy muy en contra pero luego descubrí al no leyendo el capital y otros textos Marx no necesariamente está en contra del intercambio no 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 a veces dice cosas malas del profesionismo a veces dice cosas malas del intercambio perdón y su profesor de marxismo era americano era estadounidense o sí era estadounidense Harry Cleaver ¿por qué está en contra de él? no estoy tratando de acordarme creo que su reclamo era que era una manera de Estados Unidos para buscar países como México en donde era más fácil explotar el trabajo para socavar todo lo que los sindicatos estadounidenses habían ganado creo que estoy reproduciendo su lógica todo un caso Cleaver todo un caso el único marxista que yo conocí como economista y llegó al departamento de economía de la Universidad de Texas en Austin porque hubo una protesta de alumnos que querían aprender economía marxista y lo consiguieron a ese cuarto era muy curioso era muy curioso verlo a él entre todos los demás economistas es como si tuviéramos un economista aquí marxista en la facultad eso sería muy diferente a todos a todos nosotros muy muy se llevaba bien con todos los problemas no el reclamo y marx 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 no parece no parece estar en contra de libre intercambio en sí o sea la idea no yo no noto eso de que amar se le desagrada ok y cinco es algo que sí le desagrada imperialismo ok entonces marx dice lo siguiente ok entonces aquí en el reino unido me pusieron un límite de nueve horas en la jornada laboral pero si yo conquisto un país como la india pues la gente de la india no son ciudadanos del reino unido yo puedo hacer que esos pelados trabajen hasta 16 horas lo que es aún mejor si conquisto un país subdesarrollado va a tener un nivel de capital constante bajo eso va a hacer que la tasa de beneficios de mis empresas allá sean altas y puedo contrarrestar esta tendencia descendiente en mi propio país vamos a escribir entonces la conquista de países países sub sub desarrollados desarrollados detienen detienen la tendencia la tendencia descendiente descendiente de la tasa de beneficios de varios modos voy a poner dos ok déjenme me paso para acá sí entonces todo esto es drama y en cuanto vean lo que voy a escribir espero que entiendan un poquito más por qué el marxismo en cualquier versión tuvo tanto arraigo en lugares como América Latina y África por eso ok entonces sean variables con asterisco sean variables de la colonia de la colonia las de asterisco asterisco ok entonces colonia menos avanzada que esta frase la voy a poner entre comillas por favor no la usen porque me hace enojar madre patria hay una bola de imbéciles en este país que se refiere a España como su madre patria yo ya me canso decirles no eres español no no eres mi como yo eres español sé te disparos sé te disparos ok entonces tengo K sobre L en asteriscos va a ser menor acá sobre L sé te disparos en general Q asterisco va a ser menor a Q y sé te disparos eso va a significar que la tasa de beneficios asterisco es mayor a la tasa de beneficios ok ahora la segunda ventaja de tan una colonia es que los colonizados colonizados tienen menos derechos menos derechos que los ciudadanos esto no va a caber en este pintajón pero bueno a ver voy a intentarlo sé te disparos legislación laboral en la colonia en la colonia es débil débil o no existen o no existen ok la legislación laboral en la colonia es débil o no existen sé te disparos la tasa de explotación en la colonia entonces puede llegar a ser mucho mayor que la tasa de explotación en el país conquistador y por lo tanto TV asterisco es mayor a TV esto es importante porque siento yo que este es otro acierto de Marx Marx murió en 1883 y en 1883 se llevó a cabo la convención de Berlín alguien ha escuchado hablar de la convención de Berlín fue una convención en donde todos los países poderosos de Europa se reunieron y decidieron cómo dividirse África ningún africano fue invitado curiosamente y luego invadieron África y la cortaron como pastel se la dividieron entre ellos ok se la dividieron entre ellos es ok déjenme déjenme lo aquí pero déjenme la parte antes creo que Brasil y Portugal se dividieron en varias partes España y Portugal España y Portugal Brasil y Portugal por eso Brasil está portugués porque fue una parte que le pegó a los portugueses sí 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 entonces sí a ver también hay otra ventaja de tener una colonia los franceses descubrieron esta ventaja este tú puedes usar a los colonizados como soldados como la segunda guerra mundial en Francia cuando los franceses llegaron a África y le dijeron a todos los argelinos adivinen qué ustedes son franceses de ultramar entonces pongan su uniforme vamos a pelear contra los nazis y yay y sí o sea los mandados sí exacto nos déjenme borrar aquí doctor doctor dice colonia menos avanzada que madre patria colonia menos avanzada que madre patria entre comillas no colonia es menos avanzada ah ya 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 sí la colonia el país conquistado es menos avanzada esto esto no es colonia como por ejemplo colonia tecnológica no se confunda es colonizada conquistada el país en la clase pasada en la transcripción viene madre socialismo ok ok ahora este hay gente muchos historiadores de hecho argumentan que la unión soviética se comportó de esta manera con Ucrania y otros países los conquistó precisamente para explotarlos sin que se comportó de esta manera yo estoy de acuerdo con esos cuales por favor ok entonces esos son los 5 entonces C tasa de beneficios uniforme entonces esos son los 5 los 5 contrapresos Marx Marx no creía Marx no creía en los equilibrios esto lo hace raro para nosotros y lo hace muy raro para economistas que no estudian historia del pensamiento económico porque si estudiaban esa historia se darían cuenta que los economistas en los cuales se basó Marx tampoco creían los equilibrios ok sin embargo afirmó afirmó lo siguiente muy similar a Adam Smith ok las tasas de beneficio en todos los sectores en todos los sectores eventualmente eventualmente se igualarían quizá no de manera permanente pero hay una tendencia que es igual si la tasa de beneficios en el sector A es mayor a la tasa de beneficios en el sector B piensa en intro a la micro que van a hacer los capitalistas ¿te van a ir al sector en donde hay mayores beneficios? sí así es fácil los capitalistas capitalistas salen de A e ingresan a B no sería de una vez doctor sí perdón salen de B e ingresan a A está saliendo todo al revés hoy ¿qué nos pasa? ok ok ahora vamos a borrar aquí ahora vamos a añadir más drama más drama más drama más drama y estamos a punto de ver cómo este modelo va a reventar pero no sé si tenemos tiempo para ver esto ok dos dos esto yo no sé por qué lo dijo Max las tasas de explotación también se igualan y ese va a ser un problema para él las tasas de explotación también también se igualan entre sectores como o razones similares tengo una duda en aquel primer cuadro en el de K sobre L nacional es mayor al de la colonia L es constante o K es constante no no vamos a fijar en K L ¿por qué? porque si es porque K es constante en realidad es el sentido opuesto y empieza siendo mayor pero si es porque L es constante entonces está bien de hecho no este ok K sobre L está correlacionado con J mayúscula y si te fijas en la fórmula de tasa de beneficios es tasa de explotación sobre K más Q sí pero si se va por la definición sería S sobre C más V y C es C digo C es K y pues estaría relacionado con L y entonces depende de cuál es el que se mueve porque si se mueve uno en realidad si uno aumenta para que K sobre L la relación sea mayor es porque uno aumenta el K aumenta o L disminuye y dependiendo de cuál de los dos es el que está pasando o si los dos pasan ¿Eso es K aumenta o L disminuye? para que la relación aumente ok pero si L disminuye si L disminuye V disminuye ¿verdad? sí pero si V disminuye eso aumenta la tasa de beneficios sí caso pues esto ocurre con C que si se aumenta pues eso es unir la tasa de beneficios porque ambos están en el denominador pero en la relación de Q para ambos efectos la Q aumenta pero dan sentidos opuestos sí por eso les digo cuál es el que se mantenía constante ok no es tan importante para la historia pero podamos decir L constante L coma este disco constante no es muy importante porque llegas a un resultado igual creo yo pero puedes si quieres mantenerlo constante ok entonces la tasa de explotación también se se estos estados de explotación también se igualan entre sectores por razones similares corchetes esto mete amagas en problemas y voy a poner una frase en inglés double down han escuchado esta frase double down está muy de moda hoy en Estados Unidos ¿qué significa literalmente double down? doble doble abajo doble abajo te voy a dar un ejemplo este alguien dice algo muy inapropiado contra una persona y la persona dice oye me ofendiste con eso ¿qué es lo correcto? si ofendes alguien disculparte disculparte double down es no disculparte sino tratar de justificar que lo que tú dijiste realmente no es ofensivo es decir te montas en tu chivo te amanchas no lo que yo diga no estuvo mal es lo que va a hacer Max cuando enfrenta esta consecuencia o el bronco si se va a manchar lo van a ver a mancharse si ven el capital hasta lo escriben en ese tono no si tuvieran más tiempo repasáramos cómo se puso de cerca matemáticamente no le salía no le salía no le salía pero bueno ok entonces los dos ahora noten noten las tasas de beneficio en los sectores en los sectores los sectores son uniformes son uniformes pero continúan ok perdón tienden a ser uniformes tienden a ser uniformes uniformes y continúan y continúan disminuyendo disminuyendo conforme conforme Q aumenta en todos los sectores entonces hay un drama doble la tasa de beneficios de todos los sectores está disminuyendo y no hay una tendencia que en esa disminución se iguala como dos cuates que saltan del avión y están constantemente cayendo pero anivelándose el uno relativo al otro es el drama que quiere introducir más ahora sí vamos a ver las contradicciones puedo remover cuánto tiempo tengo y no hay un tiempo porque no quiero pasarme de empezamos un poquito tarde ¿no? sí vamos bien seguido ok lo vamos a dar por unos días ¿o tienen clase ahorita? con la mesquilla ¿en media hora? a las 12 30 ¿tienen que comer? ¿tienen que hacer algo? comer ok vamos a terminar entonces fue culpa de la tecnología que comenzamos tarde quiero que como vayan al baño y todo entonces aquí vamos a terminar el martes y ya vamos a ver las contradicciones o cómo hacerlo la vida cuadrito sea un chayo un marxista por bueno muchas veces por su atención nos vemos si quieren ver el libro que es la un marxista si quieren ver el libro no sé 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 el sur se compió ¿de verdad la reina sí no no sé listo bueno usted nos dio estas dos definiciones para estos beneficios sí ahora ahora si 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 aumenta es porque se aumenta o porque esto es con la parte arriba si se aumenta la tasa de beneficios disminuye porque esto es mayor y entonces como el denominador aumenta la tasa de beneficios disminuye pero si V disminuye la tasa de beneficios es mayor porque el denominador es menor ahora si los dos efectos se dan depende de cuál sea más grande si la tasa de beneficios disminuye o menos exacto por eso la Q por eso se concentra Marx en la Q no tanto los movimientos de C ahora los ejemplos que estoy dando son muy simplificados o sea son muy específicos ¿no? pero sí por ejemplo si gastas lo mismo en maquinaria pero consigues maquinaria que te ahorra trabajo la V disminuye eso va a aumentar la Q ¿ok? y en esta esto también concuerda con esto porque tasa de explotación creo que era S sobre V sobre 1 más C sobre V si la Q se da por un cambio en la C no afecta al numerador y entonces si disminuye porque como esto aumenta en general todo disminuye pero si V pero V está relacionado también con el numerador y si es porque V disminuye pero aquí también disminuye también depende de cuál efecto se da porque este crece y este crece y depende de cuál crezca más si esto disminuye o aumenta eso es un excelente punto entonces lo que le digo aquí también se cumple con ambas definiciones no estamos que teniendo un poco de cuidado con esos ejemplos la Q quizás sea algo muy amplio sí sí yo vería más específicamente cuál cambió de K o N sí pero esa era mi punto muchas gracias Hipólito no lo entendía al principio pero si Q aumenta como quiera se da pero ahora ya lo entendí entonces qué raro la Q si agrega demasiado esto pero entonces si lo V disminuye la tasa de beneficios aún nada más que aquí hay un problema ¿cuál? si yo uso menos trabajo una razón es porque tengo más maquinaria entonces si se aumenta V disminuye bueno bueno en eso usted está implicando que la demanda de V es por cambios en el capital pero no necesariamente todos en ese caso sí pero no necesariamente todos los cambios de V son explicados por cambios en C y no necesariamente si aumentas la capital si aumentas la maquinaria igual necesitas más gente exacto muchas gracias por en este caso no necesitas no necesitas Gracias. Gracias. Gracias.